¡Hey! ¿Qué onda pinche güeros? Estamos aquí con Dani, una suscriptora mexicana que vive aquí en Colonia. En este video Tortuga y yo vamos a probar diferentes salsas, salsas mexicanas y salsas asiáticas y nosotros tenemos que adivinar con los ojos tapados de qué salsa se trata y el perdedor al final del video tiene que hacer algo súper culero. Antes de empezar, una cosa importante, activa la pinche campanita que está abajo al lado del botón que pone suscrito. Si aún no estás suscrito, suscríbete primero. Ok, la primera salsa. Entonces Dani, tú me dijiste que no puedes comer picante. No. Y eso, ¿cómo sobreviste hasta el día de hoy en México? No comiendo picante. De nada. Bueno, lo que pasa es que desde chiquita le he tenido mucho miedo al picante y es por eso que nunca me he animado a probar salsas y no estoy muy bien entrenada. Pues, si quieres puedes entrenar con nosotros. Sí, bueno, puedo probar un poquitín. Ok. Vamos a... Tortuga, ¿ya probaste? Sí. Ya está probando, está sintiéndolo. Pica bien. Es que nosotros somos expertos en el tema de salsas picantes y yo creo que la ubico ya. Ya sé mi respuesta. Pienso que es asiática. Asiática. Yo diría lo mismo y yo... Yo diría este... Puh. ¿De dónde es? Yo lo sé. A ver, Dani, yo te doy mi respuesta, ¿ok? Ok, ok. Y luego dices... Ok, ok. Ok, ok. Tortuga, ¿de dónde es la salsa? Ya le di mi respuesta a Dani. Ok, ¿la salsa es de Tailandia? ¡No! ¡Es de Vietnam! ¡Chingan! ¡No! 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 Es que no sé si de hecho sí es de Vietnam. Es de Vietnam. ¡Uf! 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 Es que no te... Pero está cerca. Ok, Dani, entonces cuéntanos una cosa que te gusta de Alemania y pues una cosa que no te gusta para nada de Alemania. Ok. Lo que me gusta mucho de Alemania... Gracias. ...es... Bueno, diré dos cosas. Uno, que se puede tomar en la calle. Ah, sí. Bastantes y no hay problema. Super chido, ¿no? No hay que poner esa pinche bolsa, ¿no? Exacto. Como en México. Sí. Y dos, que es un lugar muy seguro. Y, pero, cosas que no me gustan, tal vez la burocracia. Eso no me gusta tanto. Yo soy muy desordenada, muy mexicana y pues no se nos da y hay que acostumbrarse. Y la puntualidad alemana. Todavía me cuesta un poquito acostumbrarse, pero ahí vamos. A nosotros tampoco nos gusta la puntualidad. Es que no somos muy puntuales. Por cierto, ya sé mi respuesta. Ok. ¿Y tú también? Sí, sí. Estoy seguro. Yo también. Es... Es... Es el chipotle. Sí, sí, es el chipotle. Ok, pueden ver que es... Es... ¡Ya! ¡Aceptaron! Y a ver, ¿te puedes imitar como se escucha para extranjeros cuando alemanes hablan? ¿Se reiche, reiche? Para mí no suena a eso. O sea, si tú hablas bien el alemán, por cierto. Gracias. Hablas muy bien, ¿verdad? Ok. Te escuchas muy bien. ¡Dankeschön! ¡Buenos! ¿Cómo suena cuando hablan los alemanes? A mí suena como... Como más... Para mí suena más... ¿Tienes una palabra favorita en alemán? ¿Una palabra favorita en alemán? Ya sé. ¡Oh, puta madre! ¡No manches! ¡Me gusta ploplar! ¡Ah! ¡No más! Hay que... Hay que sufrir un poco aquí. Para ustedes, nuestros seguidores... Queridos seguidores... ¡Fica un poco. ¡Papá! ¡Está rica, pero... ¡No, para nada! Es mi nariz. ¡Me duele! ¡Ah! Pues es basabi de Japón. Es basabi de Japón. Sí, sí, sí. Basabi de Japón. Pues no hay duda, ¿sabor específico o pesado? Ok, Dani, aún nos debes tu palabra favorita en alemán, ¿cuál es? Bueno, una que me acaban de enseñar ahora, que es, a ver si la digo bien. No hay duda, ¿no? ¡Otra vez, por favor! ¡Otra vez! De nuevo, de nuevo. ¡Otra vez por favor! Pero tú dile la... ¡Streichholzschächtelchen! ¡Sí, bien! ¡Sí! Eh, chócalá aquí. Aquí. Tortuga, chócalá. Tortuga chocada de algún modo aquí. Yo les doy las manos. Gueto fast. Puño de ghetto se dice. Puño de ghetto? Ghetto fast. Es que ya ni siquiera sé si... Ahí, ahí. Esa salsa es... Ok, lo va a decir. Es de México. Y se llama algo con té. ¿Con té? Es la Valentina. Yo digo es la Valentina. Vean. Nils acertó. Algo con té, no manches, güey. Es algo con té. Es algo con té. Bueno Dani, ya sabes que hay muchísimos estereotipos sobre los alemanes. Por ejemplo, un estereotipo es que nosotros no sabemos bailar. ¿Tú crees que es cierto? Hablamos... Creo que es como todo. Creo que depende. Hay alemanes que se saben mover muy bien y hay otros que de plano no se mueven nada. A ver, nietz. Baila como el típico alemán. Te doy la boca de cuchara. Te doy la boca de cuchara. Ah, nietz. Nietz, baila como el típico alemán. Sí. Nietz, baila como el típico alemán. ¿Así? Así. Ajá. Este es el típico alemán, pero hay otros que mueven el bote muy bien. Como yo, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Y las mujeres así. Algo así. Exacto. Perfectamente plasmado. Es que no veo nada, pero me parece muy divertido. Ok. ¿Listos? Opiniones? Ya sé. Es mexicana, obviamente. No hay duda. Sí, sí. Para mí es... ¿Escuchaste? Sí, sí. Ok. Nietz tú erst. Tú primero. Ok. Es... Salza Valentina. ¿Y qué dije yo, Dani? Él dijo viola negra. Veamos... A ver, Dani, ¿y no te molesta para nada la oscuridad que tenemos aquí durante el invierno? Sí, me molesta. Es que... No manches, es que... Ahora es súper... No, pues... Es muy triste. O es a las 4 de la tarde, gente. Sí. Cuatro. Sí. Y en diciembre, en el Mar del Norte, aún más temprano, como casi a las 3 ya notas algo y... A las 4 ya... Eso ya se ha ido, ¿sabes? Es muy deprimente. ¿Eso? Es que... Pero... Bueno, dijimos que... No pica nada. No, no, no pica. Es que, aparte de todas las salsas mexicanas y asiáticas, también tenemos una de Croacia. Y Croacia es... Está en Europa. Pero... Pero... No sé... Ok. A ver. Dani, ya, ya, ya. Ya. Ok. Pero... Y ahora tú primero. Sí, tengo que decirte algo. ¿A mí? Sí. ¿Qué? Esa salsa es de Turquía. Sí. Pues yo... ¿Qué te dije, Dani? Él también dijo que tú. O sea que chicos... Ok. Tenemos un empate. Dani, ¿sabes qué? Al principio te íbamos a dar a probar las salsas a ti. Pero como nos dijiste que no puedes comer picante. Sí. Muchas gracias. No, nada. ¿Dónde está mi... Cuchara? ¿Dónde está tu cuchara? Hey, Nils. 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 Yo quiero jugar algo con Tortuga ahora. Lo que siempre jugamos con nuestro tío. Nils. ¿Qué está pasando? Ok. No tenemos tu cuchara. Voy por ella. Ok. Voy por ella. Oh, perdón. Sí. Voy por ella. Ya no sabía qué hacer. Somos un desmadre. Discúlpenos. Está bien. ¿Otra vez o qué? No, no, no. Hay que probar la salsa. Aquí está. Aquí está la salsa. Ok. Hay que probar la salsa. Ya sé. No está fácil. Porque... Ya. Sí, sí. ¿Yani? Ajá. Sí. Ok. Ok. Tortuga tú primero. ¿De dónde es la salsa? De qué país? De Indonesia. Sí. Es Sambalolek. ¿Qué dice yo, Dani? Jan dijo también que de Indonesia. ¿Y? Y lo es. Dani, ¿tú sabes cantar? Se puede decir que un poco. Es que cantar es la pasión de Nils. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué nos vas a cantar? Creo que de pequeño le pasó algo ahí abajo, ¿sabes? Por eso tiene una voz tan hermosa. Ya, ya. Sí. Puede pasar. Puede. Sí. ¿Tú también cantas, Dani? Un poquito. Sí. Canta una canción de... De Julián. De... Ah, sí. De ese güey que ganó la voz de México, ¿no? No, él no. Él era un juez. Mmm. Pica bien. Ya. Ya sé mi respuesta. Ah. Ah. Y ahorita le voy a ganar a Tortuga. Ok. Ah. Estoy llorando. A ver. Vamos a escuchar. Uh. Uh. Ok. Ajá. Nils, tú primero. ¿Qué salsa acabamos de probar? No puedo hablar. Nils. Es una salsa mexicana. Ya, lo odio. Y se llama... Salsa de chile habanero? No. Es la Valentina. ¡Yeah! Bueno. Y ahora vamos 5-7. Así que si Nils atina a la siguiente, todavía tiene una oportunidad contra Jan. Pero si Jan acerta, entonces... Él gana. No quiero perder. Vas a perder. Vamos a ver qué pasa. Ah. Sí, aún pica un poco, eh, la Valentina. Sin nada, madre. Uh. Uh. Gracias. De nada. Muchas gracias, Janie. Skull. 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 Híjole. Ya sé. Nils, hay que comer todo de eso. Ya de una. Ya de una. No mames. Por favor. Tengo una familia. Es salsa habanero. Sin duda. Chila habanero. En México. Y en México. Ah. Y él sigue traumado. No mames. No mames. No mames. No mames. A comida de perro. Otro a chocolate, etc. Entonces le vamos a dar. Pobrecito. Primero. Esa a tortuga. Y vamos a ver cómo reacciona. Esa puede saber a o a palomitas o a huevo pudrido. Gracias. De nada. ¿Quieres una? A ver. ¿Te atreves? Me arriesgo. Esa huevo pudrido. Y faltan dos más. Ok. Voy yo. Así que mejor no me río. Ok. Esa es... ¿Baby wipes? ¿Qué es baby wipes? Es como... Como pañal. Ajá. Pañal. Pañal o qué? Sí, pañal de bebé. O coco. Coco o pañal de bebé. Ok. Guacala. Espero que sea coco. Ok. ¿Y qué? Coco. Creo que es el pañal de bebé. Pero no sabe mal. Sabe como... Como alcohol. Sabe como alcohol. O sabe a vómito o a menos botón. Ok. Tortuga. Para ti. Falta una después. Era la buena. Ok. Yo también. Muy bien. Voy a probar una. Esa puede saber o a mocos o a Juicy Peer. ¿Qué es eso? Ah, a pera. A pera. Ajá. A pera jugosa. O a moco. Creo que es moco, pero... No está tan mal. No está tan mal. No está tan mal. No es rico. Lo bueno es que el castigo era para él, pero ya probó. Ok. El último. Mmm. 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 Okay. Calcetina, um. O tuti frutti. Por favor. Tutti frutti. para mí como van calcetina apestoso tutti frutti si quieren ver fotos de esa grabación visítenos en el instagram y en el facebook y si quieren ver otro vídeo de este tipo hace unas semanas grabamos un vídeo de cerveza mexicana versus cerveza alemana el link está abajo en la descripción si te gustan las canciones que usamos en este vídeo abajo de la descripción te dejamos una lista con todas así que checa la lista nosotros nos vemos muy pronto tortuga te vas a chingar todos o que sí bueno ya son mis favoritos chao y 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